¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Al matado a Ferri Norte y a Dolores amarrado Oyes tú, Florencio Robles, qué bonita esa chamarra Y yo que ni frío tengo, ya se me toca calarla ¡Gracias! 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 Oyes tú, Florencio Robles, qué bonita esa chamarra Y yo que ni frío tengo, ya se me toca calarla ¡Gracias! 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 De base abajo a las flores, así termina el corrido de los tres amarradores. Cuatro hombres de gran valor, que aquí se encuentra presente. Les cantamos los corridos, porque en verdad son valientes, eso ya está comprobado, hay que tenerlo presente. Con medio kilo de coca, estaba a principio la fiesta. Se oían romper los motores de las nuevas camionetas, el año nuevo llegaba, sonaban las retrayetas. Allí estaban cuatro grandes, de esos que son chacadosos. Poncho venía de Jalisco, los otros tres de Sonora, el 9, 7 y el 10, y el Chapo mandan ahora. Y el rebelión afodado, Rolando no sabe bien. Saben que es el meromero, lo han querido detener, pero se han equivocado, ha crecido su poder. Las avionetas bajaban, como si fueran palomas. Unas colas de borrego, era lo que transportaban. Unas colas de borrego, era lo que transportaban. Las avionetas bajaban, las aves vienen bajando. Al 9 al 7 y al 10, los verdes ya le están dando. Muy pronto aquí nos veremos, con otro bolso lavado. Ayuda a mis amigos, se llamó Cuadro Y podemos que la gente con nosotros comparen A ver si se lo saben Así es Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado me quedé De tu hermosura y tu mirada Nació mi amor tan bonito Se instilló nuestras almas Y aunque no nos perdemos En el amor nos evalda A ver, queremos que la gente con nosotros Y se comparen A borde Solo sé que tú me quieres Y aunque pase lo que pase Se asume aunque sea silencio Desde el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver como te hablaba Y enamorado me quedé De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Nació un amor tan bonito Se instilló nuestras almas Y es que no nos perdemos 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 El amor no se manda Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque pase lo que pase Tú serás mi aunque sea en silencio Ok comparen Comenzamos Amor de cuatro paredes Vamos a ver Rápidamente Se venían comparen Se han corrido el 24 Los solicitaron Los enviamos con mucho gusto Y dice comparen Vamos a ver Nos dice Un, dos, tres El de otro pachiquillo Mierda tras atrás Me dicen el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Llegate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Tiene el negocio dobleando Se anda rifando la muerte Ya están aquí los salteños A cantarle sus corridos Traigan ferito en cerveza También botellas de vino Siempre he sido responsable Por eso tengo un lugar Que en el momento preciso Me la he sabido jugar Traigo plebada a mi mando Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Los números andan fuerte Por todos es muy sabido Las cosas se ponen bien Porque somos muy unidos A orillas del río Bravo En una sierra escondida En una sierra escondida La orilla mató a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Y no más porque los podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela La maestra de la escuela 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 La última vez que se vieron Que ya lo mando a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Era cuestión de esperar Era cuestión de esperar Tú no te puedes casar Tú no puedes hacer mesco Que pensar a mi familia No puedes abandonarme Después que te dé mi vida No digas que no me quieres No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Y el niño me contestó Y el niño me contestó Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que sabes te pasó No sabía que se había armado Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su río Dando una escuadra cortita Con ella te dio sentido Luego se va con la grita Quedamos confiéndonos Los grandes corridos Hecho historia por ustedes Las grandes corridos Con ella te muestras Y los grandes corridos Con ella te muestras Cuando ella me interesan Y su muerte muy cerrada Y eso te da Lucas, desperto, agarrado, me la agarré por andar vacilando. Música Ahí te va, indio, de arriba de la pincela. Música Agarrándome yo paseando en la hacienda del camino, y por estar almorzando se me fue mi jabalí. Tuve lugar, desperto, agarrado, me la agarré por andar vacilando. Tuve lugar, desperto, agarrado, me la agarré por andar vacilando. Música Andando yo trabajando al fondo de la barranca, de todita la perrada la mejor era la blanca. Tuve lugar, desperto, agarrado, me la agarré por andar vacilando. Tuve lugar, desperto, agarrado, me la agarré por andar vacilando. Música Si yo miré una cosa verde al medio de una sabana, yo miré una cosa verde al medio de una sabana. Yo creí que era sacarte, que era una maldita iguana. Yo creí que era sacarte, que era una maldita iguana. Iguana fea, ¿pa' dónde va? Va para el puerto de la soledad. Si era mentira o si era verdad, y que la viera todo girar. Iguana es tan fea, que se sube al palo. Fea. Y se zarandea. Fea. Me des un colita. Fea. Ponle sus huevitos. Fea. Pa' que yo la vea. Fea. Porque está muy fea, 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 fea. Dicen que la iguana muerde y yo les digo que no. Yo agarré una de la cola, no más la lengua sacó. Una iguana se cayó de la punta de un niger y del putazo que se dio. Se le quebró la mollera. Iguana fea, ¿pa' dónde va? Va para el puerto de la soledad. Si era mentira o si era verdad, y que la viera todo girar. Iguana es tan fea. 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 Que se sube al palo. Fea. Y se zarandea. Fea. Mueve su colita. Fea. Ponle sus huevitos. Fea. Pa' que yo la vea. Fea. Pa' que está muy fea, 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 fea. Y así nos vamos con el mismo del sabor. El mismo del capallo. Y hoy yo siempre conmigo, los salteños de la sierra. Con mucho gusto. Se llama la más bonita de todas, para todas las mesas que están tomando. La gente que está bailando. La cabeza de la esquina, muchos saludos, con todo gusto. Las muchachonas que están enfrente, saludos. Mucho gusto solicitarle el foco. Estamos complaciendo con mucho gusto, compadre, que venimos. El sabor de Sinaloa. Hoy siempre, los amigos, el tren, se la sierra. Se llama el foco, dice más o menos. Vamos. Vamos. Oh, 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 oh. Sal, 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 sal. A ver, a ver, a ver, a ver. El don sabiendo yo que yo el foto, saludos. Señor, sé que es el foco del bolsillo que la muchacha le está sintiendo cuando usted baila muy pegado. Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Se le quite la malicia y verán que no pasa nada No me digas señor que esta noche no dejó el foco Porque se lo están sintiendo Se marcas con la boca, le haces señas con las manos Para que baile más re pegado Covalo foco, covalo foco, covalo foco Si esta noche no traje foco Covalo foco, covalo foco Covalo foco, si esta noche no traje foco ¿Se lo robaron? ¿Dónde está? Vamos a continuar arriba con la copia compadre Que ahora los pajaros Y dicen que desde el tiempo de los aposoles Los hombres eran medio raros Eran bien marihuanos antes de los hombres Ahora está peor Son de estocho por ocho ¿Y sé? ¡Epa! Por ahí la pareja que está aquí nos viene Bonitos saludantes En el puesto que va a ir machis El tiempo de los aposoles Los hombres eran muy barbaros Se subían a los árboles Se fumaban un cigarro Se subían a los árboles Se fumaban un cigarro Se subían a los árboles Se bajaban marihuanos La noche me emborraché Andaba yo bien tomado Lunes, martes y miércoles Fue viernes y sábado Lunes, martes y miércoles Fue viernes y sábado Lunes, martes y miércoles Fue viernes y sábado Quiero mandar un saludo a toda la gente Que anda de vacaciones de Semana Santa A todos los estados que estamos reunidos Aquí en San José San Lucas Quiero dar un saludo a la gente De la calle 12 Puro Charríos Hijo de Charríos Mi suegra lo corretió De México, Guascalientes Mi suegra lo corretió De México, Guascalientes Mi suegra lo corretió De México, Guascalientes De México, Guascalientes Se le pasó la cura Ok, compañeros Continúa un poquito de ritmo Venga pa' allá Vamos allá con mi compa Lico A solicitar el ruido de la cinta Viejo Ahí te va, indio Se llama el ruido de la cinta Lo veamos, dice Por el ruido de la cinta Por eso los descubrieron Estaban empaquetando En el agua que en el cerro Ni tiempo hubo de correr Cuando les cayó el gobierno Intenten disparar Mucho menos escapar Quien es el jefe de todos Se me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas Contesten con la verdad Tienes que llegaron Aseguró una melodía Por ahí se llama El niño grabado Con mucho gusto Por ahí que complrecieron Toma este anillo que lleva mi nombre grabado Tómalo y póntelo Tiene helado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites no El recuerdo de nuestro amor Si yo te encuentro te miro, te miro y te miro Verás el pasado Entre cortados suspiro, suspiro y suspiro Quiriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Y esa mujer cayó Soy el hombre que te adoró Algo muy romántico para todos ustedes, algo calentito, algo nuevecito Con mucho cariño Lo hicimos para todos ustedes, gracias Síganme, no sé qué tienes Ni alteños de la sierra Qué magia Qué magia encierra Para que sientas esta gran emoción Y te confieso Que tengo miedo Que tengo miedo Que tengo miedo Hablarte de amor No sé qué tienes No sé qué tienes No sé qué tienes Que cuando estoy contigo Cuando te digo Algo me sucede Es que tú eres En verdad Fuera de serie ¿Cómo pudiste Apartarme del dolor? No sé qué tienes Cuando me miras Cuando hablas Cuando ríes Cuando me salvas De los momentos Los momentos Más tristes En el intento De olvidar A un gran amor No sé qué tienes No sé qué tienes ¡Titititita! Que Dios los bendiga Ven y decimos adiós Y no hasta la próxima Muchas gracias por su presencia ¡Hasta la próxima! Pa' irnos Si no nos los damos No importa Que balaran Y se secaran Ahí todavía Poquitos Quisiera hacer lo mejor Que tú decías En la vida El beso más importante De tu canción Preferida Y así es mamacita Chiquita linda Y así es mamacita Chiquita linda Chiquita linda Chiquita linda Chiquita linda Chiquita linda